Hace poco más de un año desde que las cubiertas faciales se volvieron obligatorias en el transporte público en Inglaterra, pero eso pronto podría llegar a su fin como parte de la próxima etapa del gobierno de flexibilizar las restricciones. Los sindicatos, incluidos United y los representantes de la industria ferroviaria, se encuentran entre los últimos en criticar la idea. United dijo que terminar con el requisito de usar máscaras en el transporte público sería un acto de negligencia grave por parte del gobierno. El oficial nacional de transporte de pasajeros, Bobby Morton, señaló que las tasas de infección continúan aumentando y el uso de mascarillas no solo reduce la transmisión, sino que también ayuda a brindar tranquilidad a los conductores y pasajeros que están nerviosos por usar el transporte público. Acotó además que hasta que las tasas de COVID-19 estén completamente bajo control en todo el Reino Unido, las reglas sobre el uso de las máscaras en el transporte público deberían permanecer vigentes. Y el Sindicato de Conductores de Trenes sostuvo además que hacer del uso de la máscara una elección personal es un paso demasiado lejos. Asimismo, señalaron además que todos los indicios apuntan a que el gobierno está a favor de una lucha libre para todos, mientras que el sentido común y los consejos médicos parecen indicar que deberían mantenerse algún nivel de control en el ámbito público. El anuncio de no obligar a portar cubiertas faciales en el transporte público podría ser anunciado hoy como parte de la próxima etapa del gobierno de flexibilizar las restricciones. ¡Gracias!